Bienvenidos a las maldades de la ciudad, pues a las coroneras, bienvenidas, hechas de la maravilla, con su imagen, con su imagen también, de la Virgen de Guadalupe, sí, muy pequeñita, pero ahora sí que representa la grandezza de los mexicanos. Bienvenidos a las maldades de la ciudad, de la Virgen de Guadalupe, sí, muy pequeñita, 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 ¡Esta es la vida! ¡Y el mar de la pieza! ¡A verlo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!